¿Dónde esta lista? ¿Dónde está mi Salma Tucho? ¿Dónde está mi Cauagua, Honduras? ¿Dónde está México? ¡Esto es para Centroamérica! 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 ¡Ah! ¡Ya! ¡Aguien! ¡Ah! ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡¿Dónde están los hombres?! ¡Super! ¡Eh! ¡Ah! Let's go Vete así llamas hasta abajo Así que como viste con las manos alegres ¡Sigue! ¡Ah! 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 ¡Go! Eso me pasa cuando tú te mueves Besita mami, toma de gata Eso me pasa cuando tú te mueves Besita mami, toma de gata Dame más flow Jume ese techo Quiero cruzado con el uno, dos, dos Pensando en voz Descantando las becas, las canciones de los dos Derrotándolo a toda vez No hay chile de tome Yo soy yo soy así No quiero probar a mí No lo vas a todo a ver No me quieres desprender Quieres hombre a tuya Conmigo no va a volver No haré que llegar a vos No me presenté como me olvidar Que la vida te voy a extender No te reguas, porque a mí no te quiero entrar No te estás tuve, no te vas a dormir Dime buss a mi rejetón Amigo no se fordó Porque a mí me gusta ver Como tú te mueves Así Y eso me pasa cuando tú te mueves Besita mami, toma de gata Eso me pasa cuando tú te mueves Besita mami, toma de gata A mí perréame, perréame Así, así A mí culéame, culéame Así, así A mí friquéame, friquéame Así, así A mí culéame, culéame Así, así Otro de casillo hoy Veniéndole a tu no A que vengas al perro Y que goce como te fueo Te espéame, fijo américa Para todo el mundo Quiero en primer lugar Y me ofrecame el segundo Y el perro le va Para todo el mundo Y el mochillo enfrenta Que le corta mi mejor Para la mamacita mariarme en su puerta No, me perrea, te gatea, te ganea, me matí, me tení, me gusta ver, como eres tu cosita, tú eres mi guapita y no soy tu hermana, o sea que yo vaya, me voy sin miedo, me vende a botes, me jicote, me te falta el pez, me lo bajaré, porque tú eres mi bebé, mi sexy, le iré, y eso me pasa cuando tú te mueves, me cita la mitad, me vueles, ya está, me perrea, me perrea, me cita, me cliente, me p minita, me v catalana, o sea que yo vaya, mi honestly, me ponerte a botes, me picante, me repittle, me alegre, me Soy un blow que me third to the story Amevir a matar el dolor y a otro lado Ameen porque cientos jamás Entiendes Chavo C'est lo que hace cuando tu te mueve Que es me como hace cuando tu te mueve C'est lo que hace cuando tu me mueve Que es mi para mi pero Réaleme déjole C'est lo que recomiendo I have a bique Mami, bébé, bébé Si, o sí I have a bique I have a bique PERREA SA TURQUEA PERREA 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 Así y así Así y así Así y así Así y así Hey, hey, hey Le quiero decir algo, le quiero decir algo Le quiero presentar a una muchacha Bien talentosa, bien guapa y bonita Ella se llama Margarita Margarita, ¿dónde estás? Girl, come here Ella se llama Margarita Ella mata salsa Decimos una canción DJ Eric Dembo Yo no sé Yo también, mami Yo no sé Yo he conseguido la hora que te voy a saber Antes de cambiar tus manos Aquí estoy, mami De morar aquellos momentos que vivimos Y yo no leo Yo nunca vi que sentí lo loco era cierto ese amor que tú verás es diferente y no te miento yo creo que yo siento por tu nombre en el testamento después te incluyo en los diez mandamientos porque tú eres una diosa, la nena más hermosa que sabe que eres linda y tú no eres orgullosa no como las demás que es un feliz fastidiosa por eso que te respeto y te compro cualquier cosa en la calle todos te quieren hablar se te sentan al oído y te quieren en tus par pero los mandas por otro lado y te das a respetar no necesitas ori siempre mami yo te quiero amar yo también mami en las manos caminando por la calle no necesitas ori ahora Ahora te quedé, déjame, quédate, quédate, quédate Te quiero a ti, eres el único que quiero a ti Te quiero a ti, eres el único que quiero a ti Y yo para ti Y yo para ti, eres el único que quiero a ti Sacúdete, muévete A mí me gusta cuando te mueves así Así que nena, 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 mírate para ti A mí me gusta cuando te mueves así Así que nena, 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 mírate para ti Mueve tu cadera, mueve tu cintura, no estás caliente Mueve tu cintura, mueve tu cintura, no estás caliente Mueve tu cintura, no estás caliente Mueve tu cintura, estamos en la discoteca Mueve tu cintura, mueve tu cintura, no estás caliente Mueve tu cintura, mueve tu cintura, no estás caliente